Música 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 Mundo leo deo kundagiando tu mayona kenya kakudio Atumia antigai oiru oiru ne Wasetani muite kereko ikereri Yoko tire japa ya muero muero Yoshua muana wajeri Waki nakerongo ya doke ngeideri emase Wama seko Eli Mundo leo deo kundagiando tu mayona kenya kakudio Atumia antigai oiru oiru ne Wasetani muite kereko ikereri Yoko tire japa ya muero muero Ekaare ya te Aura yu anjo no kewa afe a wango wale Auna muri oki wa metura Aureo kei nyogoli Aida ya no aju Ete kereko ikereri Mundo leo deo kundagi Mundo leo deo kundagi Aureo kei nyogoli Aureo kei nyogoli Apew 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 Gracias por ver el video.